Música Plaza Imperial ha recibido este viernes a los participantes de la Copa de España de Arte Floral AFI 13 un certamen que reúne a floristas profesionales llegados de todo el país y que durante dos días miden su habilidad técnica y creatividad el público ha podido ver en directo como trabajan estos artistas que han dado buena muestra de su destreza y originalidad creando hermosas composiciones que inspiradas en la obra de dos aragoneses ilustres como Goya y Buñuel han hecho las delicias de todos los visitantes del centro Todas las creaciones quedarán expuestas en Plaza Imperial hasta el próximo domingo una oportunidad para delitarse con estos espectaculares trabajos que embellecen con su colorido y aroma los distintos espacios del centro comercial Música 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 Música